El caso de las tres amigas fue igual a las de las dos hermanas Esta es otra nueva historia que les voy a contar de veras Estas fueron tres amigas que ya todos se contaban Pero ellas tenían un cuento que no lo decían por pena Estas fueron tres amigas que ya todos se contaban Pero ellas tenían un cuento que no lo decían por pena Hasta que se llegó el día y se reventó la primera Llegó y le contó a Manuela lo que ya le sucedía Manuela querida amiga te voy a contar una cosa Por aquí pasó un dentista que me iba a arreglar la boca Le dije no tengo plata y él me dijo eso no importa Si usted no tiene dinero me paga con otra cosa Manuela querida amiga eso si me causa pena decirte lo que hice yo Manuela querida amiga no 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 Maruita ay que le dije no 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 Wow Oye Manuela eso si me causa pena decirte lo que le dije Porque resulta que yo creía que ese dentista Pueda ser una buena persona Y por confiada llegué y le di un beso Y el malvado me rompió la boca La pobrecita Manuela que ella también estaba ofendida Le ha contestado a su amiga, ese sí es el hombre malvado A mí también me propuso ponerme el puente de arriba Y por sacarme los dientes cuando me metió el gatillo Me rompió el puente de abajo, a mí también me propuso Ponerme el puente de arriba y por sacarme los dientes Cuando me metió el gatillo, me rompió el puente de abajo Cuando Ernesto llega Yayo, en medio de la conversa Y le dijo a la compañera, yo también no me destrago Y le dijo a la compañera, yo también no me metió el puente de abajo